Hola, ¿qué tal? Entramos a una temática muy importante en la investigación educativa, la triangulación y la elaboración de los instrumentos para dar validez a los resultados. La triangulación es un elemento muy importante que los investigadores podemos utilizar para ver la misma realidad desde puntos de vista diferentes. De ahí el nombre triangulación 3, cuando menos 3. Esto es, cuando menos 3 perspectivas, 3 sujetos, la triangulación puede ser de sujetos, 3 tipos de sujetos diferentes, 3 tipos de momentos o puede ser también por medio de los instrumentos, 3 tipos de estrategias y técnicas de recopilación de datos diversas. Podemos utilizar una triangulación también indefinida, que llaman algunos autores, que es la verificación cuando nosotros recopilamos la información. Esto es, por ejemplo, hacemos entrevistas a los coordinadores de programas y posteriormente le damos a revisión lo que nosotros hayamos indagado. Ahí estamos utilizando una manera de que valide el contenido que nosotros estamos recopilando. Y en esa ocasión se le llama triangulación indefinida. Pero básicamente la triangulación en sus usos más frecuentes es por medio de sujetos diversos o de técnicas e instrumentos diferentes. Desde esa perspectiva nosotros podemos dar validez a los resultados que estamos indagando. Su servidora ha trabajado en los últimos años con una estrategia que he llamado cuadro de triple entrada y se las quiero presentar para aquellos que sea de utilidad. El cuadro de triple entrada postula por una verificación de información por medio de triangulación y visualizando a entidades y sujetos diferentes. Voy a entrar entonces a la temática para explicar en qué consiste el cuadro de triple entrada que puede sernos de utilidad para construir instrumentos y para dar validez a lo que nosotros estamos indagando. Desde esa perspectiva nosotros podemos contar con un tema de investigación. Aquí tenemos el formato. Hay un tema de investigación que nosotros vamos a indagar. Hay una interrogante que nosotros vamos a buscar dar respuesta con nuestro estudio. Quizá puede haber unas preguntas subordinadas a esa pregunta principal y vamos a enunciar cuáles son los objetivos de nuestra investigación, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. En el cuadro de triple entrada es importante tener visible cuáles son estos elementos que van a guiar nuestra investigación para que a partir de ellos nosotros establezcamos en nuestro cuadro de triple entrada cuáles van a ser las categorías o los constructos que vamos a indagar junto con sus indicadores. Vamos a ver cuáles son las fuentes a quienes nosotros vamos a solicitarles la información y por medio de qué instrumentos. Si ustedes se fijan, aquí ya estoy manejando varios elementos de triangulación porque en primera instancia, por ejemplo, una fuente que yo estoy contemplando es a los alumnos, otra fuente es a los profesores y otra fuente, por supuesto, es la revisión de literatura. También puedo yo seleccionar qué instrumentos voy a aplicar en cada una de estas fuentes. A los alumnos les puedo hacer una encuesta y les puedo hacer una entrevista. Lo mismo a los profesores y aquí vemos que ya tenemos cuatro tipos de instrumentos diferentes. En el caso de la revisión de literatura, hacemos un análisis de datos que es otro tipo de estrategia. Bien, nosotros contamos con una categoría e indicadores. ¿De dónde van a salir estas categorías y estos indicadores? El constructo A, el constructo B, el constructo C. Estos indicadores, estas categorías van a salir de lo que nosotros perseguimos en nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son los elementos claves que nosotros estamos interrelacionando en nuestra pregunta de investigación? Un constructo con otro constructo, ¿cómo se relaciona? Entonces nosotros vamos a venir aquí a plantear cuáles son las categorías de esos constructos. Por ejemplo, el de X, nosotros podríamos poner X1, X2 como elemento y de Y podríamos poner Y1, Y2 como otro constructo. Estos constructos, estas categorías e indicadores van a salir de la pregunta de investigación que nosotros queremos indagar. ¿Cuáles son esos elementos claves, esas categorías que nosotros vamos a indagar? ¿Y cuáles son los indicadores en los que se desglosa esa categoría? ¿Cuáles son esos indicadores? Y para tener conocimiento de categorías e indicadores es sumamente importante una revisión de literatura exhaustiva. De tal manera que en el marco teórico nosotros indaguemos ese constructo, ese elemento y cuáles son las partes que lo compone para darnos ideas de qué indicadores podemos nosotros indagar y a su vez en cada indicador qué preguntas podemos hacer. Cuando nosotros tenemos planteado, digamos, ese desglose que salió de la pregunta principal y que nos apoyó la revisión de literatura, cuando nosotros tenemos este desglose, podemos empezar a decir, ¿quién me puede hablar sobre este indicador? No, pues quizá me puede hablar el alumno con una entrevista y el profesor también con una entrevista. Y en la revisión de literatura lo tengo en la página 14, por ejemplo. Aquí es importante ir poniendo en qué página está. El del siguiente indicador, ¿quién me puede decir algo? No, el alumno me lo puede decir por medio de la encuesta. También el profesor y esto lo tengo en la página 26. Es muy importante ir teniendo una relación del mismo elemento en el marco teórico y saber a quién se lo vamos a preguntar. De tal manera que nosotros vamos llenando nuestro cuadro de triple entrada y con esto vamos a construir los instrumentos. ¿Cómo los vamos a construir? Una vez que nosotros hayamos identificado todo lo que vamos a preguntar, ¿a quién le vamos a preguntar? Y por qué medio y técnica se lo vamos a preguntar, es que nosotros podemos construir los instrumentos desde esta perspectiva. Desde una manera vertical sacamos el instrumento de la encuesta y hacemos ya todas las preguntas de la encuesta y decimos esta encuesta para el alumno tiene estas interrogantes. Luego sacamos cuál es la entrevista que le vamos a aplicar al alumno y sacamos el instrumento de la entrevista. Esta estrategia de ir caminando con base en lo que vamos a indagar antes de hacer los instrumentos es muy importante para ir indagando, preguntando a diferentes fuentes y por diferentes medios la información en el trabajo de campo. Voy a poner un ejemplo práctico. Bueno, me voy a ir a una investigación que hicimos muy, muy interesante sobre los objetos de aprendizaje. Y en esta investigación estuvimos trabajando con tesistas para indagar sobre los objetos de aprendizaje abiertos. Una temática donde primero en la explicación les digo que es aconsejable ver este video, por ejemplo, para apoyarse en contestar estos elementos. La pregunta de investigación, los elementos. Y aquí nosotros hicimos una revisión de literatura exhaustiva para poder sacar sobre los objetos de aprendizaje. Nuestra pregunta de investigación era cuáles eran los elementos clave para ser trabajado en objetos de aprendizaje abiertos que resultaran exitosos. Y entonces encontramos que los elementos claves vean las categorías que sacamos. Y esas categorías no las inventamos nosotros. Estas categorías las sacamos de la revisión de literatura. Aquí tenemos una categoría, el contenido de la competencia a aprender con el objeto de aprendizaje. Otra categoría fue la estructura pedagógica del objeto de aprendizaje. Otra categoría fue la estructura tecnológica del objeto de aprendizaje. Otra categoría que nosotros sacamos fue con respecto al lenguaje gráfico y textual del objeto de aprendizaje. Esas fueron las categorías que nosotros sacamos. Ya les digo, no las sacamos ni no las inventamos en el grupo de investigación. Las sacamos de la revisión de literatura que fue, digamos, nuestra directriz para sacar esas categorías. Y en cada una, en esa revisión de literatura, el fundamento teórico con el que nosotros nos dirigimos, esa revisión, esa extensa revisión de literatura, nosotros le fuimos sacando indicadores. Con respecto al constructo, a la categoría de la competencia para aprender con el objeto de investigación, aquí estamos tratando de desarrollar competencias, los indicadores son los elementos finos en los que se desglosa esa categoría, ese constructo. En este caso, fue relevancia uno de los elementos. Otro de los indicadores fueron los alcances. Los alcances como otro de los indicadores dentro del constructo contenido de la competencia. En cuanto a la estructura pedagógica del objeto, por ejemplo, encontramos que los indicadores en que podíamos desmembrar esa categoría, este constructo eran los objetivos de aprendizaje, la motivación y la evaluación. Y así nos fuimos con cada uno de los elementos y de las categorías que nosotros fuimos investigando, sacamos sus indicadores, y esto no hubiéramos podido conocerlo, esos indicadores, si nosotros no hacemos una revisión de literatura exhaustiva. Ya que teníamos claro qué íbamos a indagar en los objetos de aprendizaje, nos hicimos la pregunta, ¿a quién se lo preguntamos? Esto es, ¿dónde lo buscamos esos elementos? Y nosotros entonces decidimos que nuestras fuentes de información para nuestro estudio podían ser esos objetos de aprendizaje que nosotros desarrollamos, le podíamos preguntar a expertos en contenido, a expertos en pedagogía, a expertos en tecnología, a expertos en diseño gráfico, a usuarios y profesores de los objetos de aprendizaje. Nosotros decidimos que esas eran las fuentes que nos podían dar información sobre cómo estaban los objetos de aprendizaje y a quienes les podíamos preguntar. Entonces, identificamos a qué fuentes nos íbamos a dirigir. Y ya que identificamos las fuentes, dijimos, a ver, ¿con qué instrumentos les vamos a hacer las preguntas? Y decidimos que íbamos a aplicar cuestionarios electrónicos a todas las fuentes, cuestionarios electrónicos. En el caso de la revisión de la literatura, la técnica fue análisis de documento. Y fue así como nos fuimos preguntando, vamos a ver, ¿quién me puede decir sobre la relevancia de la competencia a investigar? Pues, por supuesto que me la puede decir el experto en contenido. Vean cómo nosotros, en cada una de las fuentes, nos vamos preguntando, ¿quién es el que me puede dar la información? El experto en contenido me la podía dar y también el experto en pedagogía con respecto a la relevancia. Pero con respecto a la relevancia de la competencia, el experto en pedagogía no me la podía dar. No es experto, digamos, no es conocedor en la temática de la competencia. Tampoco, digamos, un diseñador gráfico. Ellos tienen otro expertise. Y también los usuarios y los profesores sí que me podían hablar ellos de la relevancia. Y vean cómo me fui preguntando, nos fuimos preguntando en el grupo de investigación, ¿quién me podía dar la información para cada uno de los aspectos? Y es así como determinamos que con respecto a la relevancia, no lo podía decir el experto en contenido, el de pedagogía y el asesor. Lo mismo pasó con respecto a la importancia y a los alcances. Aquí vemos otros elementos donde decidimos que los mismos sujetos nos podían dar esa información con respecto a la importancia del primer constructo. Pero ojo, cuando nos fuimos al aspecto pedagógico, bueno, decidimos que estas eran las fuentes respectivas, pero cuando entramos a la estructura tecnológica, ya no se lo íbamos, si no lo podían decir el experto en contenido, quizá no lo podía decir también el experto, el profesor, y también no lo podía decir, por supuesto, el experto en tecnología y el experto en diseño gráfico. Entonces, nosotros íbamos decidiendo y poníamos la crucecita de quién nos iba a dar la información. Así fuimos llenando todo este cuadro de triple entrada una vez que nosotros decidimos qué era lo que íbamos a preguntar y a quién se lo íbamos a preguntar. Cuando teníamos toda la tabla llena, hicimos los instrumentos y fue sumamente fácil para nosotros decir, vamos a ver cuál es el instrumento que le vamos a aplicar a los expertos en contenido. Bueno, agarramos todas las crucecitas, todas las preguntas, y con eso nosotros construimos el instrumento. Y fue así como llegamos, aquí tengo ya elaborado, el instrumento en sí del experto en contenido. Y así fue como quedó el instrumento. El instrumento, sabemos que tenemos que decirle cuál es el propósito, siempre cuál es el propósito del instrumento, en qué va a consistir esta información, para qué es la información, en este caso era para una investigación que estábamos haciendo en Tabasco, y cuál es la duración que va a tener este instrumento. Solicitamos datos de identificación, damos unas instrucciones sobre cómo se va a contestar, y les hacemos esa pregunta. Les vamos haciendo la pregunta, y vean cómo aparecen aquí las categorías que nosotros andamos indagando con los indicadores. Y hacemos ya las preguntas concretamente de cada uno de los elementos. Aquí el instrumento está construido, y ya fue sumamente fácil llegar a él cuando nosotros hicimos este ejercicio, que les mostré aquí, que agarramos de manera vertical cuáles eran todas las preguntas que le íbamos a hacer al experto de contenido. Y entonces con esto ya construimos nosotros el instrumento de cada una de ellas. Pues bien, eso es con respecto a cómo llegar a los instrumentos que nosotros estamos persiguiendo. Pero mucho ojo, que lo que nosotros estamos buscando no es solamente la construcción de los instrumentos y el identificar a las fuentes idóneas y con qué medios, sino darle validez a nuestros datos por medio de la triangulación. Y esto es, dar validez significa qué elemento clave podemos decir de cada una de las categorías y los indicadores. ¿Cómo hacemos ese elemento de validez y de confiabilidad? Lo hacemos de una manera horizontal. Y es aquí donde vamos a ver, aquí en el ejemplo, cómo fue que nosotros nos fuimos a darle validez. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una triangulación. Ya teníamos los instrumentos y nosotros teníamos que darle significado. ¿Qué podíamos decir con respecto a la relevancia de la competencia para aprender? Lo que nosotros hacemos es dar un cruce horizontal y ahora estamos hablando de que la validez y la confiabilidad de lo que vamos a decir con respecto a la relevancia y a ese constructo es identificando qué nos dijo el experto, qué fue lo que nos dijo la siguiente fuente, qué fue lo que nos dijo también los usuarios, los profesores, el experto en pedagogía, los usuarios y qué dice la revisión de literatura al respecto. Entonces, haciendo este elemento horizontal podemos llegar hacia la validez y la confiabilidad diciendo qué fue lo que salió en el trabajo de campo y qué dicen o contraponen los teóricos con respecto a ese conocimiento de relevancia. Así en cada uno de los aspectos. Si nos vamos al de los alcances, también, qué podemos decir con respecto a los alcances, qué nos dijo el experto en contenido, el experto en pedagogía, los profesores y qué nos dijo la revisión de literatura en determinada página y hacemos una redacción y vean cómo nosotros damos una validez afirmando, o sea, diciendo lo que nos salió en el trabajo de campo y mencionando qué dicen los autores al respecto a favor o en contraposición de lo que ahí emanó. Con esto, nosotros podemos ya hacer una triangulación de información de una manera horizontal para dar validez al contenido que nosotros acabamos de recopilar. Pues bien, en esto consiste el cuadro de triple entrada, es identificar cuáles son los elementos claves, los constructos, los indicadores que vamos a indagar, eso no sale de la nada, sale de una revisión de literatura muy exhaustiva, sale de una pregunta de investigación que queremos dar significado, posteriormente identificamos cuáles son las fuentes, los instrumentos que vamos a utilizar para recopilar la información, construimos los instrumentos, los aplicamos y damos validez por medio de la triangulación haciendo un elemento de contrastación de información del trabajo de campo con respecto a lo que dicen los teóricos. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y que lo apliquen en sus investigaciones. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte y mucho éxito en la construcción de sus cuadros de triple entrada, de sus instrumentos y de la validez que den por medio de la triangulación. Gracias y hasta luego.